¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo gameplay que es Paranormal Syndrome! Este juego me lo habéis recomendado bastante últimamente, supongo que será también porque lo han traducido recientemente. Y por lo visto este juego tiene unas 4 horas de juego, o sea que es una duración decente para un juego de RPG Maker. Y también el juego es bastante lineal por lo visto, hay solo un final así que no nos vamos a andar distrayendo para conseguir otros finales y esas cosas. Y nada, un poco eso, el juego no sé exactamente de qué va. Sé que es de terror pero he leído que no hay screamers, cosa que mi corazoncito agradece. Y también he leído que utiliza muchas palabras de cosas tradicionales japonesas, así que supongo que habrá ciertas cosas que no entienda muy bien, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Apenas sé japonés, aparte de algunas palabras y alguna pequeña frase, así que... Así que nada, pues vamos a empezar y a ver qué tal. Vale, tenemos aquí una chica con un ordenador. Gajiro Yuka. ¿Cómo jugar al Hitori Kakurembo? Persecución de un solo hombre. Vale, ya empezamos con algo que no sé qué es. Materiales. Un muñeco, arroz, una aguja, hilo rojo, agua salada y un cuchillo. Un cuchillo, interesante. Preparativos paso 1. Sacar todo el relleno del muñeco y reemplazarlo con arroz. Paso 2. Poner una uña o sangre dentro del muñeco y coser el orificio con hilo rojo. Paso 3. Poner agua en la bañera. Asegurarse de que no haya agua salada en el escondite. He completado los preparativos. Ahora solo falta seguir adelante con los pasos. Me entiendo. Vale, aquí está hablando alguien que no sé qué es, así que voz neutra. Lo último que supe de Yuka eran más de las 3 a.m. Bueno, de la mañana, de la madrugada a.m. No hay manera de que alguien llame a esa hora. Seguramente algo debe haber pasado. No había nada en el correo de voz de Yuka. Pero yo sabía que algo malo sucedió. Por cierto, también leí en el M que le gustaba utilizar muchos puntos suspensivos en el juego. Capítulo 1. Hitori Kakurembo. Persecución de un solo hombre. Lo de los puntos suspensivos me recordó mucho a Mogeko, porque también usa mucho puntos suspensivos en sus juegos. Ah, vale. Era una chica, supongo, la que estaba hablando. Vale. Jimeno Mikoto. Buenas noches. Lo siento por venir aquí a estas horas. ¿Está Yuka-san en casa? La luz estaba encendida, por eso es que he pasado. Afuera, la lluvia está fuerte, así que... Fue grosero de mi parte, ¿verdad? En medio de una noche como esta. Bien. Seguro que eso ha sido la chica de antes. ¿Eh? Es que seguro que está muerta. Es que lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Bien. Puedo guardar desde el menú, cosa que se agradece mucho. No tengo nada más aquí, parece. Vale. Se puede ver una puerta detrás del armario de zapatos. Oh. O sea que quizás tengo que mover esto en algún momento. Me parece que hayan salido. Está siendo sostenida por una fuerza invisible. Bien, ya no podemos irnos. Jejeje, vamos a morir. Bien, más gritos. Es una buena señal de que estamos a salvo. Un grito se escuchó desde el segundo piso. Bien. Creo que es ahí a donde tenemos que ir, pero aún así primero quiero hacer una investigación rapidita de la casa. No quiero saber cómo está el de tu casa. Parece un calendario. ¿Por qué tienen zapatos ahí en el baño? ¿Por qué tienen dos inodoros uno al lado del otro? O sea, entiendo que haya varios en un mismo piso, pero sí están un poco alejado uno del otro. Pero no una habitación y a dos pasos una habitación con otro. Es un poco raro. En fin, un simple inodoro. Podrían haber puesto en el otro una bañera o algo por el estilo. No sé, no dos inodoros. Aquí tenemos como si estuviesen cenando. Un florero costoso se ha puesto aquí. Un satsubon ha sido acomodado en el interior. Ya no sé qué es eso. El interior... Uy, el interior. Joder, Adri. El reloj está haciendo tic-tac. No sé leer. En el plato hay gyocha, el cual tiene un aspecto delicioso. Acaban de comérselo. Se ha puesto completamente fría. ¡Wow! ¡Qué espléndido! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a robarles la comida! Total, están todos muertos, seguro. Vamos. Alcohol apestoso. El periódico de la tarde se ha puesto aquí. Bueno, hay cosas que no se está diciendo ella y la estoy leyendo con su voz. Que maza. Parece ser un altar budista. Su cajón está cerrado. Mira, esto está bien porque así si me dan la llave y me dice que es del altar budista, pues ya sé dónde está. Una caja vacía de fósforos ha sido desechada aquí. Oh, ¿esto es donde estaría la puerta, esta? Aún así, este pasillo por alguna razón no me da muy buen presentimiento. Hay un estante para zapatos en el otro lado, que le impide el paso. Este camino ha estado probablemente sin utilizar durante un tiempo. No sé, no, no me gusta este camino. No hay algo en este camino que no me gusta. La puerta está cerrada. Porque como siempre, en nuestras casas tenemos la mitad de las puertas cerradas. El kotatsu se ha dejado puesto. Este no es el momento para ver la televisión. Además, tampoco estás en tu casa. Esto también parece vacío. En el interior hay utensilios para comer. En el interior hay ingredientes de alta calidad procedentes de diversas regiones. En serio, cuando no está hablando ella le pongo la voz igualmente. Comida guisada dentro de la olla. Han limpiado después de la cena. Hay aceite en el interior. Un montón de saborizantes dentro. Un cuchillo con filo. Yo que tú lo cogería. Creo que es buena idea. Hazme caso. Pero como no, no lo van a coger. Aunque vean que están en peligro, ¿para qué lo van a coger? Vacío. Queda un ligero olor al alcohol. Vamos, me sorprendería que salga un, no sé, un asesino o algo y diga a ella. Voy a coger el cuchillo para defenderme. Porque en la mitad de los juegos eso no pasa. Está siendo sostenida por una fuerza invisible. O sea, eso también da al exterior, parece ser. Vale. De este piso nos quedan estas tres. Vale, en esta puedo entrar. Hay flores puestas aquí. La línea de teléfono ha sido cortada. Hay algo aquí. Encontré esta llave del altar budista. Mira, si antes digo lo del altar budista, antes encuentro la llave. ¡Uah! Una cama grande. Nada de interés, nada de interés. Vale. Hay un botiquín de primeros auxilios. Un montón de ropa occidental en el armario. Cerrado. Ah, vale. Estos son escaleras, que suenan más como si estuviesen llamando a la puerta. Pero bueno. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Aquí no hay nada. Vale, pues antes de subir vamos a mirarlo del altar budista. Ah, vale. Tendré que usarlo desde el menú, efectivamente. Hay algo dentro. Encontraste fósforo. Vale, no sé para qué quiero un fósforo, pero guay. Tenemos un fósforo. Vale, pues supongo que ahora sí que sí vamos arriba. Vamos a guardar antes, por si acaso. Que arriba es de donde vino el grito de antes. Hola, risas. Que no me hacen gracia. Eh, la puerta está cerrada. Lo dije. Estaba muerta. Se veía venir desde lejos. Pobrecita. ¿Y ahora qué? Ahora risa muy bonita. Que no da mal rollo ni nada. Dentro hay un montón de ropa occidental. Un álbum de graduación de secundaria. Una foto de cuando fui a Okinawa con Yuka. No puedo regresar atrás, ¿verdad? No, me parece que no. Me parece que este no va a ser un juego de esos de viajar en el tiempo. Hay algo debajo de la cama. ¿Es una llave? Oh, necesitaré algo tipo una escoba o algo de eso para cogerlo. La taza de té se ha enfriado. En el interior hay muchos mangas soyo. En el interior hay muchos mangas sonen. No hay nada adentro. Varios libros para niños. Varios libros para niños. Hermosas flores. Haruchan cuidaba muy bien de ellas. O sea, esta es la habitación sea de la hermana o algo, ¿no? Está un poco desordenada. Hay algo aquí. Encontré esta llave de la biblioteca. Oh, vale. Ya tengo otra llave. Hay un animal de peluche. Nada de interés. ¿Dónde estará Haruchan? A ver. En el sótano, vale. Pero primero miraré este piso. Después de mirar el piso ya... Vale, me toca aquí. Bien, otra muerte. Otra muerte. Este será el que oímos antes desde el baño. ¡Oh, Jason! Bien, risas que me dan muy buen rollo. La chimenea todavía se puede utilizar. Oh, ¿los fósforos quizás? Si no hago bien la preparación, entonces el fuego desaparecerá tan pronto como se encienda. Oh, vaya. Vaya, parece que necesito algo más. Fuck. Esa puerta no me gusta. Acabo de guardar, así que... Qué terrible. No, ruidos no. Los ruidos no son buenos. Oh. Socorrito. Oh, pedo ver. Este será seguramente el muñeco del que habló la chica muerta, ¿no? ¿Qué iba a hacer? O sea, realmente se ha matado ella sola con eso. Pero bueno. No sé de dónde tengo que ir. No puedo salir, ¿verdad? No, era muy fácil. Dios, no sé cómo no me ha dado. Me estaba viendo muerta ya. Oh, Dios. Eh, ¿esto se mueve? Tengo que usarlo. Ah, vale, parece que sí. Uf, vale. Menos mal. Vale, uf. Adiós oso. Uf. Vale. Eh, ¿ambulancia? No, no puedo salir, ¿verdad? Sería muy fácil. Lo suponía. Vale. Bueno, este parece el típico juego que es principalmente investigación y demás. Dentro de una casa. Me recuerda un poco a Kiyo Kusoyo. Recuerdos de una chica. Porque además es que me recuerda mucho la manera en cómo reacciona a la protagonista, ¿sabes? Que no me acuerdo cómo se llamaba. Tengo que usar la llave de la biblioteca. O es esta o es la otra puerta. Solo hay dos. Vale, guay. A la primera. Se abrió. Eh, no sé qué habrá aquí. Supongo que tendrá que haber algo de interés. Libros viejos están apilados aquí. Varios libros sobre estudios del folclore. Varios libros sobre estudios... Increíble. Hace que me duela la cabeza con solo mirarlo. ¿Y qué estás mirando? ¿Para qué te duela la cabeza? Nada particularmente inusual. Vale, parece que todos me dicen lo mismo. Parece que no hay nada aquí. Igual investigaré todos, por si acaso. Varias referencias ilustradas. Todos los libros se ven difíciles. Hay libros viejos. Nada parece necesitar investigación aquí. Vale, parece que no hay nada. Vale, un segundo. Es que me pica el ojo. Ay. Pues no sé. O sea, he venido aquí para nada. Porque no parece que haya nada de interés. A lo mejor por atrás. No, o sea, no hay nada. He abierto esto para nada. Básicamente. Bien. En fin. Bueno, supongo que a esta tampoco puedo entrar. ¿No? Solo esto era la biblioteca. No tengo ya la llave, ¿no? Suponía. Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Bueno, aún me he quedado en cosas sin investigar arriba. ¿Seguirá el oso aquí? Hola, sí. Se está comiendo. Todo. No, no me gusta que se haya ido la luz. Creo que necesito saber suficiente japonés para saber que eso significa te encontré. Lo mismo me estoy equivocando, pero eso es lo que más pinta tiene. No sé a dónde ir. O sea, creo que vaya donde vaya me voy a encerrar. Oh, mira, ahí tengo otro de estos. Guay. Vale. ¡Muere! Uf, otro menos. Vale. Ay, pues no sé. De momento vamos a volver al segundo piso a investigar lo que nos quedaba. Vale, tenemos que tener cuidado con el oso. ¡Pedo ver no es bueno, señores! Pero es que en realidad es la chica la que se ha matado ya misma haciendo el oso ese. O sea, es tonta. ¿Para qué lo hace? A ver qué hay por aquí. Pues el otro era la habitación de antes. Eh, un balcón. Sin protección ni nada. El mejor balcón del mundo. Bien, otro muerto. O, o vas a... Bien, otro muerto. Anda, tírate tú también. Se vas a morir al final. Seguro. ¿Qué clase de...? En fin. Viva, estoy muerta. En fin, vamos a volver aquí. No sé. Es que no sé qué más hacer, sinceramente. Guardemos. 15 minutos. Por alguna razón no se puede abrir. ¿Habrá algo ahora en esta? Algo se ha caído. Encontraste llave del cuarto o este. Ah, vale. Genial. Llave del cuarto utilizado por el padre de Yuka. ¿Será de este piso? Cuarto o este. Vale. No sé cuál será. Vale. Es que no sé por qué siempre me lío un montón con si este y o este son derecha e izquierda o cómo. En serio, o sea, me lío un montón con eso. Y mira que es fácil. O sea, es como si confundo la izquierda y la derecha, pero... Vale. ¿Será esta de aquí, entonces? Muy bien. Esos son los fósforos. Vale. Es esta. Se abrió. Se abrió. Creo que he dicho abrió. Muy bien, Adri. Vale. Esto es donde vimos al principio a la chica, vale. Se ha organizado cuidadosamente. Traje este aspecto costoso. Hay algo en el bolsillo. Parece ser una nota. Haruko siempre se va y se lleva la llave del trastero. Así que por ahora la escondí detrás del reloj en la sala de banquetes. Ya sabemos a dónde tenemos que ir. Hay un claro... Un claro, joder, Adri. Hay un caro florero allí. No quiero que termine roto. Lo siento. Me lo he cargado yo ya. En fin. Hay un paraguas plegable. Joder, un paraguas. Yo creía que era una vela cuando lo vi al principio, ¿sabes? Quiero salir de aquí rápido. Cielos. Eso me sorprendió. Estaba en modo de suspensión, ¿no es así? ¿Qué es esto? ¿Hitori Kakurembo? También llamado Hitori Onigoko. Fue utilizado originalmente como un ritual para convocar a los espíritus. Hay espíritus errantes que no pueden alcanzar el Nirvana y desean un cuerpo físico. Este es el medio para poder llamarlos mediante un muñeco. Un muñeco que luego te intenta matar porque eres tan listo que pones que necesitas un cuchillo. Que se da el cuchillo que tenía el muñeco. Es como... Inteligencia. El objetivo es que al hacerlo, uno sería capaz de ponerse en contacto con los espíritus y aumentar su calidad con la hechicería. Es que chicos, ya de estos juegos aprendemos que no hay que hacer estas cosas de hechicería ni nada. O sea, Corpse Party nos lo ha enseñado. Este juego nos lo ha enseñado. Y también nos lo ha enseñado Ichiro's Modern Steel. Y todos estos. O sea, no hagáis conjuros. Que vais a acabar muy mal. Sin embargo, para las personas con un poder o personas propensas a lo espiritual, no se recomienda intentar el Hitori Kakurembo. Ayumi no hagas esto. Si alguna vez intenta el Hitori Kakurembo, toda la responsabilidad cae en sí mismo. Nosotros no nos hacemos responsables de las consecuencias. Sí, la verdad. Le entiendo que digan eso. Es como, no, mi hija ha muerto porque ha hecho esto y un muñeco la ha matado. Y es como, eh, no es nuestra culpa. En otras palabras, la razón por la que he quedado en medio de esto es a causa del Hitori Kakurembo. Tengo que encontrar una solución. Seguramente en este sitio. Vale. Bueno, pues esperamos mientras miran la red. Ahí está. ¿Cómo terminar el Hitori Kakurembo? No me gusta esto. Lo sabía. Sabía que el oso iba a venir en algún momento. Es que lo veía tan de lejos. Encima se ha ido la luz. Ah, paraguas. En todo el ojo. Muere. No, no ha hecho efecto. Me cago en todo. Encima me he quedado sin luz. Dios, necesito objetos que tirarle al oso. No, no sé qué más puedo usar. A ver, aquí hay algo. Ah, el maletín. Ahí. Muere. Yaska. Vale, parece que ahora sí me he librado. Vale, guardemos. Antes de que pase nada. Joder, menos mal que no me ha matado. Porque es que tener que volver a hacer todo sería un poco coñazo. Un montón de pezos de papel en el interior. Ya no puedo, ¿verdad? El cable electrónico está cortado y me cago en todo. ¿Hay algún cable electrónico de respaldo en alguna otra parte? Bueno, ya sé que es lo que tengo que buscar. Vale, primero vamos a mirar lo del reloj. Que leímos antes. Hay algo en la parte trasera del reloj. Bueno, esto no estaba diciéndolo ella. Encontré este llave del almacén. He de suponer que eso está en el sótano. Vale. Aún nos queda un poquitín para dejar la parte. No mucho, pero lo suficiente para investigar un poco más. Eh, cerrado, sí. Bueno, supongo que tiene que ser aquí, sí. Si es almacén, suele ser sótano. Se abrió. Vale, entonces... Ah, ¿será este? No creo que sea este el jarrón que se refería. Ah, pues quizás sí. Un costoso florero. Aunque creo que el otro también decía costoso. Hay equipos y aparatos rotos en el interior. Ah, quizás de aquí tengo que coger el cable. Vale. Está cubierto de polvo. Nada parece ser útil. Nada inusual. Ah, para coger la llave de la habitación de Yuka. Hay algo aquí. Cable eléctrico. Genial. Basura. Basura. Nada parece ser útil. Vale, ¿a qué vamos primero? Vamos primero a lo del rascador. Vale. De momento parece que pedo vernos deja tranquilos. Vale. Me pone todo F1. O sea que creo que el F1 realmente no es muy útil aquí. Rascador de espalda. Se obtuvo una llave... Se obtuvo una llave debajo de la cama con el rascador de espalda. Se ha encontrado la llave del cuarto al oeste en el segundo piso. Ah, vale. La que está al lado de aquí. Vale. Vale, pues... Bueno. Aquí no creo que haya nada. ¿Para qué he venido aquí? Soy tonta. No, gracias. Oh, la silla. Silla. Pégale. ¡Muere! Ah. Putoso. No nos dejan paz. En serio. Se me están acabando los objetos. He de suponer que es esta. Efectivamente. Se abrió. Vale. Una pelota. Hay una pelota de baloncesto. Me da que esto lo voy a tener que coger en algún momento. No hay nada más aquí. No. Hay libros obscenos aquí. ¿Y esta habitación de quién es? ¿La del padre? ¿O la pelota? Sí. Quizás sea la del padre. No joder con el padre. Varias revistas. A no ser que tuviese un hermano. No lo sé. Varios libros de texto. Nada de interés. Nada de interés. Un bote de basura lleno con bolsas de dulces. Yo creo que sí que será un hermano o algo de eso. Hay cinta adhesiva. Me da que la cinta la voy a tener que coger. A lo mejor es que quizás tengo que leer lo del ordenador. Vamos así eso a hacerlo del ordenador y ya lo dejamos por esta parte. A ver si el oso no nos jode ahora. Cable. ¿Podré encender el ordenador con esto? Espero. Vale. Ese sitio de antes. Ahí está. ¿Cómo terminar Hitor y Kakurembo? Paso 1. Vierta agua salada en la taza y ponga la mitad en su boca. Una vez listo, encuentre el muñeco. Paso 2. Después de encontrar el muñeco, escupa el agua salada y viértalo de la taza en el muñeco. Paso 3. Enfrentar al muñeco y decir, gané tres veces. Con esto, el Hitor y Kakurembo terminará. Después tiene que quemar al muñeco. Estaba viendo venir lo de... Lo de quemar. Es como, a ver, tengo fósforos. Pues hay que quemarlo en lo más rápido. O sea, que encima se lo han cambiado. Otra vez. Agua salada. Quemar el muñeco. Eso es. Había una chimenea arriba. En el cuarto de Tatami. Si de alguna manera capturo ese muñeco y logro quemarlo en la chimenea del segundo piso... Tal vez podría salvarme. Quizás... Podría ser capaz de salir de aquí. Algo para encender la chimenea y... Algo para capturar al muñeco. Necesitaré encontrarlos. Para capturar el muñeco, quizás la cinta adhesiva. Oh, se ha apagado. Ah, vale. Me lo recuerda. Vale, genial. Vale, el oso no está aquí. Vale, chicos. Pues vamos a dejar esta primera parte aquí. Ya la siguiente parte. Algo para encender fuego ya lo tenemos. Así que nos falta encontrar... Encontrar algo para atrapar el muñeco que he de suponer. A lo mejor me estoy equivocando. Que será la cinta adhesiva que hemos visto antes. Si no, no lo sé, la verdad. Así que nada, gente. Pues aquí esta primera parte. En la que nos persigue un oso. Bien pedo ver. Así que nada, gente. Pues muchas gracias por ver. Comentad, suscribíos y demás. Espero que de momento os esté gustando el gameplay y que continuéis jugando, bueno, viéndolo conmigo. Y nada, mañana más de este juego y adiós. Adiós. ¿Quién eres? A lo mejor la adoptaron o algo. Niña. ¿Quizás seas incapaz de oírme? Son hermosas. ¿Eh? El cielo estrellado aquí es increíblemente hermoso. Tanto que me gustaría verlo aquí para siempre. ¿Verdad? Porque en este sitio es donde son más hermosas.